Yo me llamo Maya. Yo tengo el pelo rubio. Yo tengo los ojos marrones. Yo me llamo Vicky. Yo tengo el pelo castaño. Y yo tengo los ojos marrones. Hola, me llamo Maya. Yo tengo el pelo rubio y rizado. Yo tengo los ojos azules. Yo me llamo Filipos. Yo tengo el pelo castaño. Yo tengo los ojos azules. Yo me llamo Lea. Yo tengo el pelo castaño. Yo tengo los ojos marrones. Yo soy alta. Yo me llamo Zoya. Yo tengo el pelo rubio. Yo tengo los ojos marrones. Yo soy baja. Yo me llamo Zoltán. Yo tengo el pelo negro. Yo tengo los ojos marrones. Yo soy baja. Hola, yo me llamo Zara. Yo tengo el pelo rubio. Yo tengo los ojos marrones. Yo soy baja. Ella se llama Maya. Maya tiene el pelo rubio. Maya tiene los ojos marrones. Maya es alta. Ella se llama Maya. Maya tiene el pelo rubio. Maya tiene los ojos marrones. Maya tiene los ojos marrones. Maya es alta.